Halloween es una celebración tenebrosa por las brujas, las calabazas y las telas de araña. Sin embargo, esta temática no sería la misma sin las películas de terror. Así que subimos en Blu Baster y te traemos los mejores films para esta ocasión. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de normalidad y alguna fuerza, evento o personaje. El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de normalidad y alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna. A menudo dio origen criminal o sobrenatural. La primera película deliberada de terror se trató de la primera adaptación del mito de Frank Stein. Fue realizada en 1910 por Sir Donnie para los Edison Studios. Considerada por muchos críticos la película más terrorífica de la historia del cine. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Estamos a puertas de celebrar Halloween. Y qué mejor idea de ver una película de terror con nuestros amigos. Nos encontramos en las instalaciones de Blue Buster, una de las mejores salas de video. Acompáñanos a vivir este terrorífico momento. Vive Huaraz y Blue Buster te presenta tres de las mejores películas de terror que puedes disfrutar este Halloween. Es una película donde tres jóvenes planifican a la perfección cada robo que realizan y los chalets que asaltan. Sé que estás ganando pasta. Vamos a hacerlo. Ahora han encontrado el objetivo perfecto. La vivienda de un multimillonario ciego que podría sacarles de la delincuencia para siempre. Es un militar veterano solitario. ¿Todo bien? Está frito como la bella durmiente. Chicos. Cuando entran, atacan al inquilino. Pero, tan pronto como intentan huir de la casa, los roles se cambian. Y los adolescentes se encuentran luchando por su supervivencia contra un peligroso psicópata. Es la historia de una joven llamada Rebeca, que se fue de casa. Ella estaba convencida de haber dejado atrás sus miedos de la infancia. Al fin y al cabo, ¿qué niño no ha temido la oscuridad y lo que en ella puede ocultarse? Pero ahora, su hermano pequeño Martín está experimentando los mismos escalofriantes sucesos que casi le hicieron perder la cordura a él. ¿Estamos a morir? Ambos ven amenazada su seguridad, al ser perseguidos por una extraña y peligrosa criatura que solo aparece cuando reina en las sombras. ¿Estamos a morir? 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 Sí. ¿Estamos a morir? ¿Estamos a morir? ¡Estamos a morir! ¡Cos! ¡Está morir! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Chicos, hasta que por fin terminó la película. En verdad lo hemos pasado genial, pero a la vez ha sido escalofriante. Nos hemos asustado bastante. Tan solo miren la cara de los chicos. Pero ya saben, si es que quieren divertirse y pasarle un momento agradable con sus amigos, una buena opción es ver películas de terror. Y recuerden, los monstruos son reales, los fantasmas son reales también, viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. ¿Vive terror? ¡Vive Guaraz! Ya sabes, completa tus planes de Halloween con estas geniales películas y prepárate para darle la bienvenida al terror, porque tocará tu puerta y estallarás de miedo. ¡Viva Guaraz! ¡Gracias! ¡Gracias! If you know what happiness is to you